Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila ¿Y dónde está mi gente? Me pago en la gente ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y flan ¿Y dónde está mi gente? Me pago en la gente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego ¡Gracias!